Amigos, antes de entrar, antes de entrar para el video sobre WandaVision, quiero invitarlos el día de mañana vamos a hacer un vivo a las 7 de la tarde sobre la serie Cobra Kai, todo lo que dejó la tercera temporada todas las preguntas que nos dejó la tercera temporada y teorías que podemos llegar a tener para la cuarta temporada así que están todos más que invitados el día de mañana a las 7 de la tarde acuérdense chicos, los espero mañana lo que me está rompiendo la cabeza trasera impresionante, impresionante, vamos para el intro Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard recién, recién terminé de ver el sexto capítulo, me rompió la cabeza esta reseña va a tener spoiler, así que si no la viste, anda a ver el capítulo, después volvés y lo debatimos en la caja de comentarios ¿por dónde empiezo? Arrancamos por la intro, por el principio, lo que es todo este mundo de la década de los 2000 con este homenaje a Michael Nell del Medio, con esa cámara en primerísimo plano, cámara en mano muy gesticular, todos los actores, vemos como rompen la cuarta pared, como hacían los gemelos en Michael Nell del Medio lo hace Billy y Tommy, que lo hacen solamente en la intro, después ya dejan de eso, cuando arranca todo lo que es la sitcom vemos que por fin arranca, empieza digo, perdón, con todo lo que ya veíamos en los trailers y en los adelantos esta representación de Halloween y vimos, también veíamos parte de lo que pasaba afuera del hexágono con María, con el agente Wong, y vemos que algo se está deshilachando se está extramando algo, que seguramente, acuérdense, va a romper los esquemas cuando termine, quedan, si no me equivoco, quedan dos capítulos más tres capítulos más y creo que corre la leyenda de que va a haber un capítulo extra, vamos a ver qué onda vemos que María trama algo con quién será este famoso contacto que tiene porque vemos que le hacen la cama a María a la agente Wong y a Darcy y me lo echan, el agente, espero que lo tengo acá anotado el director de Swart Tyler Highward vemos que les tiene la trampa le hacen la cama y los mandan para afuera vemos que por fin Vision se despierta se despierta y intenta salir, o sea, se da cuenta fue muy loco cuando cuando Vision llega a los límites de a los límites del pueblo cuando cuando intenta sobrepasar la avenida esta que decía Wanda que no pasen a los chicos la avenida Edison, si no me equivoco fue muy creepy, fue muy, 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 muy muy loco y muy revelador para Vision llegar a los límites porque vemos que Wanda en su en su mambo ella concentra todo lo que es en el centro de la ciudad, de este pueblo donde ella convive con la familia pero más allá con los límites como son personas se podría llegar a decir personajes extras vemos que no están estáticos pero que son gente que que están tienen vida como que sufren me resultó muy loco la señora que estaba como queriendo colgar algo y siempre hacía el mismo movimiento porque estaban como en stop motion como en pausa pero vemos que por dentro ya vimos capítulos anteriores que la gente que que está secuestrada dentro de Westview que sufren por dentro o están secuestrados o sea, tienen conciencia dentro pero por por alguna especie de magia que que está que está influyendo en sus mentes por por medio de Wanda creemos de Wanda no tienen vida no tienen vida no tienen no tienen nociones están como en un trance y vemos que la señora hay una una imagen muy fuerte de la señora que está ahí y vemos que se le cae una lágrima pero la la cara está póker póker mal cara de Robo Bailer con hueso pero vemos que está sufriendo por la lágrima es una cosa fue muy loco y vemos que visión trata de salir o sea, quiere ayudarlos vemos esta yo la verdad que cuando vi esta imagen cuando se encuentra con Agnes que la despierta vemos como que Agnes también está tratando de escapar de acá vemos que que Agnes también está sufriendo yo la verdad o se está haciendo o quiere escapar o quedó atraída la verdad desconozco pero me quedé muy descolocado con la escena de Agnes quedé muy descolocado también con lo que fue la propaganda la del chico que está en la playa que le da el que está náufrago en esta especie de isleta y vemos que a este tiburón le da ese yogur y el chico no lo puede abrir y va pasando y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y el chico se muere queda esqueleto sin poder abrir el yogur la verdad no le encontré sentido intenté o sea rebobiné memoria de las películas y la verdad no la encontré no soy muy bueno con los cómics ya lo dije en su momento así que la verdad si alguien alguien sabe una teoría por favor me lo deje en los comentarios que por qué el tema del yogur continuando con la visión con el capítulo fue muy loco todo fue muy loco o sea es muy creepy fue muy creepy la parte cuando lo vio a Pietrov muerto con los tiros que tuvo los tres tiros que tuvo en el pecho en el hombro en la película de de Vengadores 2 verlo muerto así fue muy creepy también fue muy creepy vemos que se se aguanta como que se le va de las manos vemos que los chicos Billy y Tommy van descubriendo su poder y vemos que Tommy después también se le revela el poder que tiene oculto que es este con la mente y ve que que a su padre le está pasando algo que a visión le pasa algo tiene como una conexión sensorial como en el resplandor pero bueno chicos continuando perdón me fui por las ramas vemos la la maximidad lo que es el poderío que tiene Wanda está como dije antes también tan powerful el poder de Wanda vemos que para salvar a visión porque como Billy y visión está todos sabemos se revelaron en el capítulo anterior que está en pedazos estaba desintegrado al salir de la realidad vuelve a entrar a su realidad y vemos que visión empieza a a desprenderse a morirse y vemos que Wanda por un por el tema de Tommy que le pudo avisar extiende el campo de fuerza este hexágono que lo recuerdo como lo dice en inglés y vemos que puede salvarlo y y se atrae a todo a todo a todo el campamento con con ella para para su adentro del domo así que vamos a ver que onda que va a pasar con este séptimo capítulo creo que si no me toco quedan tres capítulos quedan dos más queda la década actual que sería la 2010 y después quedaría uno más y uno más y ya estamos vamos a ver qué va a pasar esperamos este cameo futuro que va a haber y no sabemos cuál será dejame los comentarios a ver qué te pareció el capítulo la verdad a mí me pareció fantástico estoy cada vez cada vez me atrapa más esta serie y quiero saber quién es ese tengo muchas preguntas que hacer y espero que me las puedan responder vamos a ver si después cuando termine la primera temporada haremos algún vivo con algunos amigos para hacer teorizar y todas esas cosas dejame en los comentarios qué te está pareciendo la serie cuáles son tus personajes favoritos y qué teorías tenés para el final de la temporada como siempre suscríbete compartirlo en tus redes dale me gusta que me re ayuda chicos no se dan una idea nos vemos para la próxima reacción o un primer trailer que salga de algo vamos a ver qué onda chicos los quiero mucho chau 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 chau